Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Loyal Pink 2 de 4. La princesa Neil dibuja a Lady Pink basados en el libro. Haz lo que desees, Neil. Lady Pink miró a la princesa con coraje, pero sonrió un poco, como si te lo prohibiera y me fueras a hacer caso. Después de escuchar las palabras de Lady Pink, la princesa Neilapad quedó incapaz de hablar, pero siguió riendo. Lady Pink suspiró otra vez y entonces se volvió a concentrar en copiar el libro de texto. Se sintió aliviada cuando la risa de la princesa Neilapad cesó. Parecía como si la niña obstinada pudiera darse cuenta y retornarse a empezar a copiar libros de texto. Por el contrario, Lady Pink, esa voz clara hizo a Lady Pink sentirse un poco perturbada. ¿Sí? Voltea a verme. Aunque Lady Pink se sorprende con las palabras de la princesa Neilapad, instintivamente posa sus ojos sobre los de anil inmediatamente. Así descubre que la princesa Neilapad estaba alzando su lápiz a la altura de sus ojos, acercándolo y alejándolo como si fuera una pintora profesional. La princesa Neilapad miró el pequeño rostro de Lady Pink intensamente. Las cejas de Pilantita eran redondeadas, con una nariz alta y hermosos labios rosas claro. Sus mejillas suaves se tornaban rojas de vez en cuando, sin razón aparente. Sus ojos cafés grandes eran tanto dulces como poderosos. Lady Pink tiene una boca y nariz pequeña, tan linda y adorable. Realmente, quisiera que fuera otra hija mía. La princesa Lisa, madre de la princesa Neilapad, decía casi cada vez que se encontraba con Lady Pink, haciendo que la princesa Neilapad pudiera recitar casi todas las palabras de su madre, además de que estaban grabadas en sus pensamientos todos los días. Ahí, la princesa Neilapad sostuvo el lápiz cerca de su cara, Sonríe Lady Pink, dijo mientras sonreía alegremente. Inconscientemente, Lady Pink realmente sonrió en respuesta, lo que parece indicar que realmente escuchaba a la princesa Neilapad, pero en realidad Lady Pink solo le sonreía a la persona arrogante frente a ella. Después de acercar y alejar el lápiz por unos momentos, la princesa Neilapad empezó a gravatear en el cuaderno de nuevo, mientras Lady Pink perdía el tiempo mirando las mejillas y nariz de la princesa Neilapad, quien estaba concentrada dibujando por un largo tiempo. ¿Hasta qué? ¿Y qué tal ahora? La princesa Neilapad preguntó mientras le pasaba el cuaderno a Lady Pink, quien estaba sentada, poniendo una mano sobre su cara viéndola por un rato. ¡Ble! Finalmente, Lady Pink murmuró después de que estuviera viendo el dibujo en el cuaderno con una cara impredecible. ¿Adorable? Preguntó la princesa Neilapad con una voz clara. ¡Horrible! Lady Pink frunció el ceño y respondió con voz grave. ¿Por qué me dibujaste como una mujer con cabeza grande, grandes pechos y brazos y piernas pequeños? ¿No te pareces? La princesa Neilapad alzó una ceja con curiosidad. ¡Ni un poco! Entonces lo dibujaré de nuevo. Sus pequeños ojos se agrandaron queriendo implorarle a Lady Pink, pero ella no lo tomó de ese modo. ¡A Neil! Lady Pink alzó la voz severamente. siguiente. ¡Groñaja!